Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. En ocasiones anteriores, en vídeos anteriores, os hemos ido anunciando que tenemos la intención de iniciar una nueva sección en el canal donde os hablaremos de mi MMORPG favorito, Guild Wars 2. Para aquellos que me seguís en mi otro canal de Twitch, en Twitter, sabéis que es un MMO al que le dedico mucho tiempo, en el que tenemos muchísimos proyectos activos y queremos dedicarle un trocito, un pequeño hueco en mi canal, sobre todo de cara a noviembre de este año, noviembre del 2020, que Guild Wars 2 andará en la plataforma de Steam para aquellos que tenéis intención de probarlo, ahora va a ser mucho más fácil, más accesible y además que es un MMO free to play con expansiones pero bueno, ya os iremos comentando más en detalle de qué trata este juego y las posibilidades que tiene. Pero a modo de esta salida queremos, digamos, incentivar un poco a los nuevos jugadores y sobre todo facilitarle un poquito con diversas guías que vamos a hacer en colaboración con el canal de Vortus para aquellos que no lo conozcáis, se dedica a guías de PvE, guías de farmeo, guías de oro de este juego y con Bronki de BattleEfficiency, BattleTV en Twitch, que se dedica sobre todo al modo competitivo de este juego, en diversas modalidades y en mi caso, pues, quiero hacer una serie de reseñas, vídeos de lore y también, pues, ayudar en el ámbito de PvE y diversas modalidades pero sobre todo queremos hacer este vídeo, esta serie en colaboración a tres bandas porque queremos aprovechar la salida de Gilbos 2 en Steam para servir un poco de referencia y sobre todo un poco de guía a los jugadores nuevos y a los jugadores veteranos que están un poco perdidos en el juego y sobre todo queremos lanzar una pregunta tanto para jugadores novatos como jugadores veteranos y queremos centrarnos en un apartado que consideramos bastante importante a estas alturas y es el siguiente ¿Merece la pena empezar o retomar Gilbos 2 en 2020? Como ya sabéis y os hemos comentado anteriormente, Steam va a incluir entre sus juegos a Gilbos 2 como juego gratuito a finales de noviembre y queremos ayudaros a que os decidáis si os merece o no la pena comenzar un MMO como este pero comencemos a hablar un poco de este juego Gilbos 2, MMORPG secuela de Gilbos videojuego desarrollado por Nanet y distribuido por NCSoft en el año 2012 rival directo durante muchos años de grandes títulos como WoW Final Fantasy XIV entre muchos otros y que sigue representando un duro contrincante para muchos otros juegos de este género desde su año de lanzamiento cuenta con un largo desarrollo que ha ido creciendo conjuntamente con el paso del tiempo con sus dos expansiones y sus múltiples mundos vivientes permitiendo la continuidad de una muy muy larga historia junto a un avance en sus mecánicas una gran cantidad de contenido añadido y numerosos cambios en jugabilidad, diseños de mapas y nuevas zonas jugables a diferencia de otros MMORPGs que hay actualmente en el mercado no cuenta con pagos mensuales y no es estrictamente necesario comprar las expansiones puesto que podemos descargarnos este juego totalmente gratuito y disfrutar de él pudiendo alcanzar el nivel máximo sin ningún problema eso sí, con ciertas limitaciones Finalmente, si decidimos por comprar las expansiones además de eliminar todas las limitaciones mostradas anteriormente también tendremos acceso a todos los mapas y contenidos exclusivos de las mismas además del último mundo viviente temporada 5, Sangre y Hielo Actualmente, comprando la segunda expansión Path of Fire por tan solo 29.99€ en la tienda oficial podremos adquirir también la primera expansión Heart of Thorns Bueno, ¿y qué son los mundos vivientes? A modo de nexo entre las distintas expansiones e historias y con el objetivo de prolongar la trama se nos ofrece este contenido como una serie de actualizaciones que transforman el juego Conforme avanzan los diferentes capítulos que forman las temporadas de mundo viviente Gilward 2 sufre una serie de cambios Surgen nuevos mapas, nuevos contenidos en las diferentes modalidades de juego nuevas mecánicas y sobre todo nuevas historias y personajes para acompañarnos por nuestro viaje por Tyria Las temporadas 1 y 2 del mundo viviente son un nexo de unión entre la historia principal y la primera expansión Heart of Thorns Después de la primera expansión surge el mundo viviente temporada 3 enlace directo con la segunda expansión Path of Fire e inmediatamente después de esta mundo viviente temporada 4 y la temporada de mundo viviente en la que nos encontramos en estos momentos la quinta, llamada Sangre y Hielo ¿Cómo disfrutar al máximo estos episodios? Para poder jugarlos, primero tenemos que desbloquearlos no es necesario tener ninguna de las historias previas finalizadas y se pueden empezar en cualquier momento con cualquier personaje se puede jugar gratuitamente si nos conectamos durante el periodo desde la fecha de lanzamiento y la salida del siguiente capítulo Para los nuevos jugadores o los veteranos que retoman el juego después de mucho tiempo y se han perdido temporadas o capítulos anteriores a la actual lamentablemente tendrán que comprarlos mediante gemas la moneda de pago implementada en el juego pero el lado bueno es que Guild Wars 2 permite cambiar vuestro oro por gemas y cada capítulo cuesta aproximadamente 200 gemas y además, cada poco tiempo tenemos las temporadas enteras rebajadas lo cual siempre es un extra Tal vez para los nuevos jugadores el empezar ahora este juego y haber perdido tanto contenido y tener que gastar más dinero al margen de las expansiones no les resulte un factor que les atraiga tanto pero he de decir, desde mi opinión que no todos los mundos vivientes y capítulos son estrictamente necesarios podéis disfrutar del juego base al ser gratuito y darle una oportunidad sin tener que preocuparos tan pronto de cómo afrontar el contenido final del juego todo depende de cómo queráis enfocaros en el juego y los propósitos que os marquéis conforme empezáis lo importante es probarlo disfrutar a Red Morento subir de nivel explorar mapas disfrutar de su jugabilidad probar las diferentes clases y sumergiros en esta nueva experiencia lo demás vendrá después Guild Wars 2 cuenta con tres modalidades diferentes PV es decir jugador contra el mundo player versus environment y todos los retos que esto plantea jefes de mundo exploración mazmorras incursiones y muchas más posibilidades además de este modo de juego existen otros modos más PVP jugador contra jugador que permite el enfrentamiento en igualdad de condiciones tanto en arenas personalizadas libres clasificatorias e incluso torneos diarios como mensuales todos estos podremos jugarlos en formatos como 2 versus 2 y 3 versus 3 en mapas de deathmatch e incluso 5 versus 5 referente al modo de conquista es decir capturar bases en este juego el PVP tiene una larga trayectoria desde sus miles de inicios hasta las plataformas como la SL la Pro League liga de clanes para los qualifers de esta última e incluso mundiales así pues el modo de conquista es el rey indiscutible de todos estos donde la estrategia visión del mapa y la skill prima ante todo pues matar es solo una herramienta para poder conseguir tus objetivos estratégicos conocer y respetar las funciones de tu rol así como tratar de hacer las corretaciones correctas es lo que te hará crecer como jugador y por último World vs World mundo contra mundo es una modalidad de PVP a gran escala donde se combina el combate directo con la defensa y conquista de estructuras con armas de asedio así como completa otro contenido del tipo PVE para ganar la experiencia mundial dentro de inmensos mapas donde podremos disfrutar de batallas épicas de grupos de hasta 50 personas contra otros grupos de diferentes servidores también digno de mencionar otro modo dentro de este que son las GVGs es decir Guild vs Kid es un formato formalizado de 15 vs 15 donde se enfrentarán directamente en terrenos planos clanes dedicados de World vs World a un nivel más tryhard esta modalidad no es oficial dentro del juego pero es tan extendida como popular dentro de nuestra comunidad lo que demuestra la comunidad tan dedicada que tiene este juego un encanto de Guild Wars 2 y para aquellos que como yo solo le gusta una de estas modalidades es que cada una de ellas está dividida en diferentes instancias y no se influyen en una a la otra en ningún momento para el caso de PvP tenemos el corazón de la niebla con su propio mapa su propio lobby e instancias en el caso de mundo contra mundo tenemos diferentes mapas a escoger entre todos ellos una vez dentro podemos comprobar que este mismo mapa de mundo contra mundo se divide en diferentes regiones cada una diferenciada por un color propio y en cuanto a PvE se refiere tenemos el mapa de Tyria desbloqueando diferentes zonas en cuanto a contenido poseamos teniendo la región principal de Tyria central desbloqueado con el juego base la región de Maguma desbloqueado con el contenido de la primera expansión la región de Lona el sur de Tyria desbloqueado con la segunda expansión y diferentes mapas dependiendo de la temporada de mundo viviente que poseemos pasemos a la hora de crear un personaje existen 5 razas diferentes que conforman Tyria el mundo donde se desarrolla la acción de Guild Wars 2 los Char los humanos los Nor los Asura y los Silvari cada raza con su propia historia culturas zonas propias de inicio y mapas propios que se desarrolla Y además, comienzos de historia totalmente diferentes dependiendo de la raza que escojamos y de las decisiones que tomemos a la hora de crear el personaje, ofreciendo una experiencia enriquecedora para todo el amante del lore. Otro de los encantos que tiene Guild Wars 2, y creo que un punto muy muy favorable en este MMO, a diferencia de otros MMOs actualmente en el mercado, es que a la hora de crear un personaje puedes escoger entre 5 razas diferentes y que esta elección funciona a tu preferencia personal. Es decir, si escoges un Silvari o escoges un humano, no vas a tener atributos extra de cara a la profesión que escogerás más adelante, en absoluto. Es todo cuestión de rol y esa decisión no tendrá ninguna relevancia en el futuro, salvo, un pequeño asterisco, salvo en la historia. Es decir, solamente es relevante la raza que escojas a la hora de la historia o el lore personal de tu personaje y sobre todo de cara a la zona en la que vas a iniciar. Pero insisto, no tiene ningún atributo extra, ni ninguna característica extra, ninguna bonificación de cara a la profesión que escogerás más adelante. Hablemos ahora de las diferentes profesiones que ofrece este juego actualmente. Comenzamos con el guerrero, el guardián, el retornado, solamente disponible para aquellos que tengan la primera expansión Heart of Thorns, el guardabosques, el ladrón, el ingeniero, el nigromante, el elementalista y el hipnotizador. Siendo las tres primeras armadura pesada, las tres siguientes armadura media y las tres últimas armadura ligera. Una vez decidida la profesión para nuestro personaje, pasamos a la caracterización del mismo, entre las características físicas, su altura, la forma de su cuerpo, el color de su piel, el aspecto de su cabello, el color de su cabello, cambiando la cara, la forma, la nariz... Ya sabéis, la caracterización de un personaje, vaya. Además de escoger el color de su ropaje según su profesión. Finalizada esta caracterización, el juego procederá a realizarnos una serie de preguntas, primero en relación a la profesión que hemos escogido, planteándonos tres opciones a escoger entre ellas. Posteriormente nos preguntará diferentes aspectos de la personalidad que queremos dotar a nuestro personaje. Su cultura o creencias, dependiendo de la raza escogida. Y otras y muchas diferentes preguntas más, dependiendo, siempre, hay que estar atentos, siempre va a cambiar en función de la raza que hemos escogido. Una vez tomadas todas las decisiones correspondientes, comienza vuestra historia, jugadores. Bienvenidos a TIRIA. Un mundo lleno de magia, de misterio, de secretos, de traición, de cosas inimaginables. Preparados para vivir una de las mejores historias jamás imaginadas. Para viajar por los bellos paisajes, desde las amenazantes selvas de Maguma. A las llanuras ocres y doradas de Ascalón. O el infinito y ardiente desierto de Lona. Conocer personajes que os enamorarán y que os robarán un pedazo de vuestro corazón, que transmitirán su dolor, sus alegrías, sus logros, haciendo los tuyos. Serás un campeón, un héroe, un matadragones, un exterminador de dioses. Todo lo que siempre has podido llegar a imaginar. Y antes de acabar, me gustaría hablaros brevemente de mi experiencia en este juego. Y si es posible, animaros a probar esta fantástica, fantástica experiencia. Si habéis llegado hasta esta parte del vídeo, habéis podido comprobar que somos un poquito fangirls y fangboys del juego, ¿verdad? Trataré de ser lo más imparcial posible. Me considero una jugadora con cierta experiencia en todo tipo de memeos, llegando a probar casi todos los disponibles en el mercado actualmente y durante, además, bastante, bastante tiempo. Siempre me ha cautivado la libertad que te ofrece este tipo de juegos a la hora de crear un personaje desde cero, moldearlo según tus gustos, tus ideas y planificar tu historia soñada, la progresión hasta alcanzar el nivel máximo, la construcción de las diferentes profesiones y, sobre todo, las habilidades. Vamos, en resumidas, la posibilidad de crear tu alter ego. Gilgur 2 ha sido, desde mi propia experiencia, el único juego que ha podido mantenerme durante años totalmente enganchada a su mundo, a sus personajes, a su historia. He sentido amor por sus mapas, por su historia y por todo el contenido que ha podido aportarme, volver, volviendo siempre a jugar. Pero siendo justas, hay que decir que no es todo oro lo que reluce. No os penséis que todo es bueno en este juego, porque también hay cosas que odio y que estaría muy bien que pudieran mejorar, como ciertos sistemas de farmeo, diferentes mecánicas de jefes, mapas e incluso contenido. Pero bueno, las cosas buenas compensan las malas. Creo que no me equivoco al afirmar que todos pasamos por momentos duros y necesitamos desconectar un poco. Tomamos un respiro de ciertos juegos y volvemos, o si lo hacemos, después de mucho tiempo y sentimos que nos hemos perdido mucho, que el juego ha basado muchísimo más de lo que podemos asimilar, que nos da pereza intentar ponernos al día con ello. Pero en el caso de Guild Wars 2, es como si ese tiempo no pasara. No es un juego que exija estar atentos a las últimas novedades, pendiente de todos los cambios, tanto de clases como de historia, como de diferentes mecánicas. Está planteado este juego, se podría decir que es bastante ligero, casual, que te permite retomar el último punto donde lo dejaste con gran facilidad. Y si aún así te encuentras perdido, te diré que si preguntas por el chat de mapas, siempre habrá alguien dispuesto a ayudar y a guiar. La comunidad es bastante amable y dedicada por lo general. Personalmente y para aquellos nuevos jugadores que vean este vídeo y se decidan o se animen a probar este juego, me gustaría tenderos la mano dentro de mis posibilidades. Con los años he sentido el deseo de transmitir mis conocimientos y amor hacia este juego y ello me ha llevado a la creación de una pequeña comunidad de la cual estoy muy, 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 muy orgullosa. Avanzamos con seguridad y consiguiendo nuestros propósitos, que son ayudar y guiar a los nuevos jugadores, pero sobre todo, brindar apoyo. Solo me gustaría que con este vídeo decirte a ti, jugador nuevo o jugador veterano, que me estás viendo, que espero que le des una oportunidad a este juego, en el caso de que seas nuevo y en el caso de que seas veterano, que continúes, que continúes viviendo esta experiencia, este mundo, porque creerme, se ganará en un pequeño hueco en tu corazoncito sin que te des cuenta. Es una experiencia única que recomiendo a todos. Gracias. Gracias.